Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramirez y el día de hoy les traigo una noticia que nos demostró el lado humano del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que estuvo a punto de llegar a las lágrimas al recordar los mítines en el zócalo capitalino y por no poder tener acercamiento directo con la ciudadanía y toda raíz de esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional y por seguir las medidas de sana distancia que está implementando la secretaría de salud y es que algo que debemos de reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador es la cercanía con el pueblo por ello el tigre lo apoya sin condición porque ha marcado un antes y un después en la forma en que se desarrolla un gobernante con los ciudadanos y esto al final fortalece nuestra democracia pues el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y espera que muy pronto de nueva cuenta pueda salir a las calles y saludar de mano a los ciudadanos porque algo que se requiere es que los gobernantes escuchen a su pueblo pero qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que realmente nos dejó completamente impactados pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha mostrado su lado más humano el día de ayer dio a conocer que extraña los mítines en el zócalo capitalino y poder saludar de mano a los mexicanos y escuchar sus necesidades y es que en estos momentos nos encontramos en medio de una pandemia que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional y por lo tanto se tienen que seguir varios protocolos entre ellos la sana distancia implementada por la secretaría de salud al respecto del zócalo capitalino el presidente Andrés Manuel le había mandado un mensaje a los fifís que se encuentran todavía en un pedacito del zócalo capitalino los del campamento frena y es que el presidente pues quiere de nueva cuenta utilizar el zócalo y no pueden quedarse los de frena todo el tiempo indefinidamente sino que obviamente tiene que haber un relevo eso fue lo que dijo el presidente y escuchemos pues que comentó sobre el campamento frena y sobre estos mítines en el zócalo capitalino desde ya hace unos meses en octubre del 2020 nada más que no se vayan a a querer quedar con el zócalo es decir que no acaparen que este nos pongamos de acuerdo porque ya nosotros vamos a empezar cuando termine de padecerse por la pandemia vamos a estar informando pero no va a haber desalojos es un acuerdo que desde ahora este les propongo a los de frena y a los de méxico sí y a la boa y a todos que nos den cuando menos un día al mes pues esta familia esto fue lo que comentó el presidente andrés manuel lópez orador pero el día de ayer pues dio a conocer esta este sentimiento que tiene de pues no poder estar con esa cercanía como a él le gustaría y también pues no poder realizar ningún acto masivo como ya nos tenía acostumbrados a lo largo de su carrera política porque el presidente ha sido una persona constante y realmente hay que aplaudirle eso y sobre todo hay ha generado un antes y un después en la forma en que se relaciona un gobernante con el pueblo revela AMLO que extraña mítines en el zócalo y tener más contacto con el pueblo el presidente andrés manuel lópez orador extraña los actos grandes en el zócalo y tener un contacto más cercano con la gente dos cosas que es imposible hacer en estos momentos debido a la pandemia de este nuevo virus que azota al país desde hace un año durante la conferencia matutina el presidente echó de menos los mítines con miles de personas y señaló que tiene esperanzas de que para septiembre se pueda realizar uno en verdad deseo a ver si se puede que para el mes de la independencia en septiembre hacer un acto en el zócalo pero hace falta hace falta que tengamos un acto grande me da mucha pena que estoy visitando los estados y nada más es saludo la gente quiere hablar y comunicarse lo recibimos les recibimos los escritos hasta donde puedo los escucho pero no es lo mismo explicó el presidente andrés manuel el mandatario recordó que a partir de abril suspenderá sus giras presidenciales por los estados durante los fines de semana con el fin de respetar la veda electoral no voy a hacer giras vamos a respetar la veda electoral para que los ciudadanos libremente decidan quién debe gobernarlos y representarlos y en caso de ir a algún estado no se reunirá con los gobernadores pues sólo irá de entrada por salida vamos a estar posiblemente en algunas regiones no van a haber medios boletines de prensa no va a haber mensajes referidos a esas reuniones nada más es ir a la obra aprovecho aquí para ofrecerles disculpas por anticipado a los gobernadores si voy a un estado será de entrada por salida voy a llegar sin avisar esto fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador y es que familia pues si la verdad es que se extrañan yo he participado y así se os voy a decir abiertamente yo he participado en algunos mítines del presidente andrés manuel lópez obrador dando dándole seguimiento pero también obviamente escuchando sus propuestas porque como mexicanos debemos de estar informados de qué es lo mejor para méxico tenemos que cambiar las cosas y eso es algo muy importante que una y otra vez el presidente andrés manuel lópez obrador nos ha comentado a todas y a todos los mexicanos escuchemos qué fue lo que dijo el presidente están invitados a verlo porque no podemos hacer reuniones este con muchas personas ya la verdad la verdad deseo y a ver si se se puede para el mes de la independencia para septiembre de hacer un acto en el zócalo hace falta hace falta este que tengamos un acto así grande me da mucha pena de que estoy visitando los estados y pues nada más es saludo no hay comunicación la gente quiere este pues hablar y comunicarse les recibimos todos los escritos hasta donde puedo los escucho pero no es lo mismo entonces ya queremos también eso así como vamos a regresar a clases queremos también regresar a las plazas y yo espero que esto se logre pronto también decir que ya no voy a estar los fines de semana recorriendo el país vamos a seguir informando con las mañaneras voy a seguir trabajando sábado y domingo pero nada más en reuniones cerradas porque no voy a hacer giras vamos a respetar la veda electoral para que los ciudadanos libremente decidan quien debe de gobernarlos quien debe de representarlos entonces vamos a a estar posiblemente en algunas regiones no van a haber medios no van a haber boletines de prensa no van a haber mensajes referidos a esas reuniones nada más es ir a la obra también aquí aprovecho para este ofrecerles disculpas por anticipado a los gobernadores porque si voy a un estado voy a ir de entrada por salida y a la obra este no hay programa pues ahí está familia esto fue lo que comentó el presidente andrés manuel y es que la verdad si se extraña vean nomás al presidente en este acto de ceremonia de la entrega del bastón de mando y primer discurso a la nación ya hace un tiempo en el dos mil dieciocho y dense cuenta del cariño que tiene la gente que le muestra los lo el tigre al presidente Andrés Manuel López Obrador. Algo que debemos de reconocerlo. Voy a poner un poquito y voy a poner lo que yo creo es un momento épico, un momento que ha marcado a las y los mexicanos y que sucede cada año y que a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un giro a este sentimiento de ser mexicano. Desde ese intento de desafuero, él no estaba en el Palacio Legislativo. Fueron sus últimas palabras ahí y ahora nuevamente en la mañana. Qué increíble. Las vueltas de la vida, sin duda alguna, estamos también percibiendo aquí. Y bueno, ¿qué les digo? Tantos años de lucha. ¿Por qué no percibimos el ambiente que está pasando aquí? Yo soy el hijo del fuego. Yo soy tierra y obsidiana. Soy el jade que olvidaste. Y es que familia, realmente dense cuenta del mundo de gente que está apoyando al presidente en este uno de los mítines más significativos porque ya fue electo como presidente de la república. Por aquí familia, les traigo el pedazo que realmente yo creo que a todos nos se enchinan la piel. Voy a dejar un poquito porque es algo para recordar y que al final pues nos ha marcado como mexicanos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! 10 puntos, 10 puntos frente ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Babón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Amitario! ¡Viva! ¡Viva las Madres y los Padres de nuestra Patria! ¡Viva! ¡Viva los Héroes Anónimos! ¡Viva! ¡Viva el heroico Pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva las Comunidades Indígenas! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues ahí está familia, un momento épico que todos los mexicanos vamos a recordar. Esperemos muy pronto estar allá por el Zócalo y que podamos de nueva cuenta convivir y pues hacer sentir ese orgullo de ser mexicano. Bueno, esto ha sido prácticamente todo en parte. Si te gusta este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, ¡hasta la próxima!